En el auditorio del sistema DIP Saltillo se oficializó la instalación del comité para instrumentar la cruzara contra el hambre, donde estuvieron presentes los representantes de autoridades de los tres órdenes de gobierno. Dentro de esta sesión se proyectó un video donde se muestra los avances que se han tenido en dicho programa donde Saltillo y Torreón son pioneros en el estado de Coahuila. En representación del alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, tomó la palabra Alberto Leiva, director de Desarrollo Social. Él informó de la aportación del municipio hacia el programa social. Saltillo cuenta con recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, con un monto ascendiente a los 77.378.712 pesos, así como lo proveniente al Ramo 20 de Hábitat, Ramo 23 correspondiente al Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios, así como los recursos propios por su recaudación y servicios. Actualmente, 250 mil familias ya cuentan con tarjeta de apoyo alimentario, con el que pueden comprar más de 13 productos. Asimismo, más de 381 familias están dentro del programa Oportunidades y 33 mil comunidades lejanas que hoy pueden disfrutar de más beneficios dentro de esta cruzada. Con la imagen de Marco Gamis para RCG Informo, Enrique Hurtado.